El Ayuntamiento de Progreso, a través de la Dirección de Finanzas y Tesorería, informa a la población que habrá descuentos en el pago del impuesto predial a partir de este mes por el buen fin, por lo que los ciudadanos interesados pueden ponerse al corriente acudiendo al Palacio Municipal. El contador público, Emilio Javier Góngol Ortegón, titular de la dependencia, explicó que se les aplicará el 100% de descuentos en recargos y multas al pagar en efectivo o en tarjeta de débito y crédito hasta pagar a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses durante el buen fin. El alcalde Julián Zacarías Curi acudió recientemente a supervisar los trabajos de ampliación de la red eléctrica del puerto de Chupchulup, en específico la colonia Felipe Carrillo Puerto, obra que dará mejor visibilidad tanto a los habitantes de la zona como a quienes transiten por ahí. El titular de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Luis Castronal, precisó que en los trabajos usará una inversión de $1.023.546, que permitirá colocar en aquella localidad seis postes de concreto tipo costa, seis transformadores, dos boquillas casco de acero inoxidable, así como la instalación de cableado de cobre para baja y media tensión. A principios de este mes, el alcalde Julián Zacarías Curi dio el banderazo de inicio de operaciones de la nueva Dirección de Recolecta de Residuos Sólidos Urbanos, en la que a través de Prolimpia, buscará promover un sistema digno de recolección de desechos y atender uno de los problemas que más ha hasteado al puerto, como lo es la basura. Cabe resaltar que durante el primer mes de operaciones la recolección de residuos es gratuita y a partir de diciembre se darán a conocer las tarifas y sitios de cobro por dicho servicio. Notivision